Desde la estación en fuente, desde la estación en fuente, desde la estación en fuente, desde el audio de Eva, con el audio de Eva. ¡Gracias! 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 Música Y así arrebentó el colombio donde ella se colombiaba Y se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido don pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido En la tija del pavido navido, un cordón de churumpe Música El que quiera ser mi amigo, tres cosas han de tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido don pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido En la tija del pavido navido, un cordón de churumpe Música El que ande de enamorado no tiene que gastar En la tija del pavido navido, un cordón de churumpe Bienvenido don pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestido arreglándose el peinavido En la tija del pavido navido, un cordón de churumpe Música Ay mala loma del mal, me dicen los que la vieron Al cabo ni cuenta mía, si ya mis burros se murieron Ay mala loma del mal, me dicen los que la vieron Al cabo ni cuenta mía, si ya mis burros se murieron De veras, canta que lo decía Si no fuera por la loa, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Si no fuera por la loa, aquí no se amanecía Música Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Cuando corretió la loa, a todita la viatrina Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Cuando corretió la loa, a todita la viatrina De veras, canta que lo decía Si no fuera por la loa, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Que venga volando, vengo Dicen que nací en el robo Que soy artiguero, porque el chico se para Si le estoy viendo sombrero, ya verán como repara Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Que este niño perdido, puedo encima el torito Para que vean como le brindó Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Me dije que he enamorado Pero de eso nada tengo Todo lo que hice en el negro Pero pero conciente Que si me senta un callo No me le dago a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la campora Que me toquen el quelite Y pues el niño perdido Por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¿Quién pudiera tener la vista que tiene el gallo? Pa' que vean como le brinco Que a ti te coma Que a ti te coma, que no haga vida Que a ti te coma, que no haga vida ¿Quién pudiera tener la brinco? Que a ti te coma, que a ti te coma Que a ti te coma, que no haga vida Que a ti te coma, que no haga vida ¿Quién pudiera tener la brinco? ¿Quién pudiera tener la brinco? ¿Quién pudiera tener la brinco? Soy inspirador, que las aves les tiro en el campo Chaparrita de mi vida, sabes que eres un encanto Soy inspirador, que las aves les tiro volando Chaparrita de mi vida, un camarazo penando Penando, penando, penando Me llora su palo verde, ya se le estaba secando Anoche se lo arregué, y le amaneció floreando Por miedo a su coyote, ya dejó mi chupo al agua El miedo que le tenía, al hijo de la guayabua No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Señora su palo verde, ya se le estaba secando Anoche se lo arregué, y le amaneció floreando Por miedo a su coyote, no baja mi chupo al agua El miedo que le tenía, al hijo de la guayabua No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, rieguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!